Comienza este capítulo con el padre de Hyun apareciendo frente a él y presentándose como su padre. Este le dice que tiene enragos muy parecidos y también que nunca supo de su existencia y por eso vino a buscarlo recién ahora, 19 años después. Hyun le pregunta que cómo supo de él, cómo lo encontró, pero este justo se tiene que ir, pero le deja su dirección de hotel para contactarse. Así que vemos que Hyun vuelve al entrenamiento y vemos que está bastante desconectado, así que uno de sus compañeros le dice que vaya a descansar, ya que es difícil concentrarse después de tremenda noticia. Por su parte, Zhuvon recibe por primera vez una carta para ella de un enamorado anónimo y vemos que ella se alegra demasiado. Incluso de regreso a casa, con Sanha, vemos que ella intenta presumir esto, pero vemos que no encuentra la carta. Hyun ve al ser Arjun y aunque este le quiere decir lo que pasó con su padre biológico, vemos que este no se anima. Y cuando están comiendo todos juntos, vemos que Sanha se da cuenta que está raro. Vemos que ellos dos van a hablar y Hyun le confiesa que apareció su padre verdadero, que este se ve bastante entusiasmado. Sanha le dice que antes de alegrarse, averigüe bien con su tía sobre qué pasó con su padre si sabía algo de este y todo, y que él lo va a acompañar. Así que al otro día Hyun va con Sanha a ver a su tía que está embarazada todavía, este le pregunta sobre su padre y le muestra la tarjeta de presentación de este. Allí enseguida vemos que su tía empieza a temblar y le dice que se aleje de este hombre si la quiere seguir viendo. Vemos que Hyun le pregunta que por qué tiene que hacer eso, vemos que su tía le dice que su padre sí sabía sobre su existencia y que la abandonó a la madre de él cuando estaba embarazada a punto de parir y que es una mala persona. Así que vemos que Hyun le termina prometiendo a su tía que no ver a este hombre y le dice que la quiere seguir viendo a ella. Vemos que Sanha y Hyun vuelven tarde y Yuvon estaba aburrida esperándolos. Ella pregunta dónde estaban pero no le dicen nada. Y ella le dice a Hyun que mañana irá a su amiga Dal para estar juntos, pero vemos que a este le dice que mañana también saldrá temprano con Sanha. Por su parte vemos que Sanha está estudiando en su habitación y piensa en los problemas de Hyun. Y también en su triste pasado perdiendo a su hermanito y vemos que todos estos problemas nos lo dejan en paz. Al otro día Dal vemos que va a la casa de Hyun y aunque fue a ver a Hyun, esta está contenta de pasar el día con su amiga. Su parte Sanha y Hyun fueron a ver al padre de este. Le preguntan por qué apareció recién ahora, por qué si sabía de su existencia nunca lo buscó, ya que su tía le dijo que los abandonó en realidad a él y a su madre. Vemos que a este le dice que no fue así, pero vemos que cuando se están por ir, este le confiesa que en realidad lo buscó porque necesita un heredero. La familia de su esposa se quiere quedar con todos sus bienes y él no tiene un heredero así que prefiere dejarle todo a su propio hijo. Él vemos que se lo quiere llevar a los Estados Unidos donde hay básquet, más reconocido y puede aprender mejor allí. Pero vemos que Sanha y Hyun pagan su bebida y se va. Así que vemos que el padre biológico de Hyun va al restaurante del señor Jun y se presenta ante este como el verdadero padre de Hyun. Así que vemos que este habla con el señor Jun, le ofrece algo de dinero de compensación por cuidar de su hijo por 10 años y le dice que se lo quiere llevar al extranjero. Y encima vemos que le quiere cambiar hasta el apellido porque necesita el pasaporte obviamente. Pero el señor Jun le dice que él es su tutor ahora, que Hyun no se va a ir a ningún lado, que tiene que terminar el colegio. Y justo cuando estaba todo tenso entre ellos dos, aparece Yuwon y Dal para comer, pero su padre le pide que vuelvan más tarde. Cuando Yuwon está volviendo a casa, los ve a Sanha y a Hyun, que regresan a casa también. Y vemos que Dal, bastante rápida, que se dio cuenta de todo, le dice a Hyun que el hombre que está en el restaurante con su padre es igual a él. Esto hace que todos corran al restaurante del señor Jun, pero este le dice a Hyun que ya se fue ese señor. Así que Sanha se lleva de allí a Yuwon y a Dal para que estos queden solos y tengan tiempo para hablar. El señor Jun está triste de frente a Hyun porque nunca le dijo nada sobre su padre. Este le dice que es normal que se lo quiera llevar y que sabe que quizás él también se quiera ir, pero que para él, él necesita todavía quedarse bajo su ala, que todavía tiene muchas comidas para hacerle y que todavía tiene que seguir estudiando, pero que al final es su decisión. Vemos que Hyun, llorando, le dice que nunca le dijo nada porque tenía miedo que le pida que se vaya. O sea que ese fue el acuerdo que cuando él se hizo cargo de él, se supone que se iba a quedar a cargo hasta que venga su madre a buscarlo. Y como ahora vino a su padre, vemos que Hyun tenía miedo que el señor Jun le diga que se vaya. El señor Jun no sabía del miedo y el dolor que sentía Hyun y lo abraza entre lágrimas diciéndole que papá lo siente, en una escena muy conmovedora. Vemos que Hyun vuelve con los chicos, ya Shihun se había enterado sobre el padre biológico de este, vemos que dice que quiere que se queden con ellos, así que vemos que Hyun cuando vuelve los abraza entre lágrimas porque se entiende el cariño de los chicos. Por otro lado, el padre biológico de Hyun vuelve a su hotel y se cruza a la madre de Sanha, que vemos que está de regreso, pero esta vez tiene una hija pequeña y vemos que van a ver a Sanha. El capítulo termina con Juvon enseñándole a los chicos que tiene una carta de un chico misterioso y vemos que Sanha la queda mirando con una mirada diferente. Y ahí termina el capítulo número 3 de Family Be Choice. ¡Suscríbete al canal!